Hoy voy a rasurarme y hoy voy a empezar otra vez el tratamiento de un año. Voy a usar el Minoxidil Folkres. Ya se cumplieron dos años del último video que acaban de ver. Estoy cumpliendo dos años de usar el Minoxidil para el crecimiento de la barba. Estuve usando el Minoxidil Folkres últimamente. Usé el Minoxidil de las farmacias similares. Nada más, esos dos. Lo he usado dos veces al día, lo he usado una vez al día. He usado la carnitina y el dermarone. Hubo momentos en los que no lo usé tan continuamente. Donde hubo una semana o dos donde dejé de usarlo. Hasta tres semanas me parece. Hubo momentos en los que mi barba empezó a crecer, a crecer, a crecer. Y otros en los que ya no veía mucho progreso. Y en los tiempos de shading donde empezó a bajar. En estos dos años ha sido un buen crecimiento. Hay mucha diferencia en cuanto a esto y esto. Y estos dos años han sido un poco complicados. Al menos para mí porque desde un principio vi buen crecimiento. A mitad del tratamiento, como al año, por ahí exactamente, no estoy seguro. Pero por ahí hubo como que momentos muy leves, muy, muy cortos. Donde no veía un crecimiento continuo. Y últimamente pues he estado viendo un poquito más de crecimiento. Algunos tal vez me ven como meses anteriores. Otros sí me ven con un crecimiento mejor que los meses anteriores. Yo personalmente me siento feliz por la barba que tengo ahorita. Y bueno, en estos dos años este ha sido mi crecimiento. Mi crecimiento no termina aquí. He decidido extenderlo seis meses más. Siento que tengo una buena barba comparándola al no tener. Pero básicamente he decidido extenderlo. Porque entré en shading esta última vez. Pero bueno, he visto que se me empezó a caer la barba hace aproximadamente como una semana. Otra vez. Yo pienso que es el shading. Pero la diferencia es que no se me está cayendo tanto. Se me está cayendo poco a poco. Y en zonas, por ejemplo, en la parte de los lados no se me está cayendo. Se me cae nada más en la parte de la barbilla y en el bigote. Entonces lo que voy a hacer ahorita es que me voy a quitar la barba. Me la voy a quitar por completo con rastrillo. Y esto lo hago básicamente para que el termarole pueda funcionar de mejor manera. Y ya que estoy extendiendo este tratamiento en seis meses más. Para cumplir dos años y medio. Quiero comprometerme con ustedes. Quiero comprometerme conmigo mismo. Y por estos últimos seis meses usarlo dos veces al día. Y concluir mi tratamiento. Salir del shading. Si es que estoy en algún shading porque sí he visto que se me empieza a caer. No demasiado como las últimas veces. Pero se me cae. Va a ser un poquito complicado porque me tengo que despertar muy temprano para usarlo muy temprano. Y en la tarde volverlo usa. Que para mí es algo complicado porque sí da flojera de despertar hasta temprano. Entonces me voy a rasurar y ahorita volvemos. Me acabo de cortar. O sea, esto me parece que esta parte la tiene bien sensible. Ok, ya me estoy cortando machín. Siempre me corto cuando me rasuro. Ok, ya me acabo de rasurar. Pues bueno, voy a empezar a usar el minoxidil igual al 5% dos veces al día combinado con la carnitina. Y el dermaroller lo voy a usar igual dos veces a la semana. Pues esto aquí no termina. Voy a continuar otros últimos 6 meses. Como ya lo mencioné. A mí quiero agradecer a las personas que me apoyan en esta decisión. Hay otros que dicen que para qué extender los 6 meses. Que ya no me voy a crecer más. Y que es todo lo que alcancé. Pero ellos que no. Espero me sigan apoyando a mí y a mi hermano en los próximos videos que vamos a subir. Y que puedan estar pendientes si tienen alguna duda. Pues las respuestas a sus dudas mayormente están ya en los videos. Si ya lo buscaron o no lo encontraron. Pues mándenos mensajes a nuestro Instagram. Si tienen alguna duda. Pues aquí está mi Instagram. Y pues bueno. Nada más. Ya se cumplieron dos años. Y nos vemos en el mes número 25.